Hola que tal amigos yo soy Alex el Alex 84, no ya no me sale mi intro. Hola que tal amigos bienvenidos yo soy Alex 84 ella es... Iboniux. Así es una vez más en los videos de Iboniux ya son Splatoon de Iboniux. En mi canal Ibono... digo Iboniux85. Por favor no es cierto. Ya me quieren quitar el canal chavos, como ven. Bueno en esta ocasión nuevamente jugamos Splatoon. ¿Por qué digo Splatoon? Bueno estamos jugando Splatoon con dos amigos, dos suscriptores, dos personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno nada más jugando, no están en llamada ni nada de eso. Pero uno de ellos es Aladín, el otro es Rey Pablo que ya había salido en el video anterior. Y bueno vamos a ver qué tal nos va. Ahorita nos vimos. Déjenme ver si alguien está a nuestro lado. Rey Pablo está a nuestro lado por lo que Aladín es del equipo contrario. Esperemos que en los videos que saquemos, bueno estemos los tres juntos para ser un gran equipo ¿verdad? Y sacar muchos muchos puntos y ver quién es el mejor de lo mejor. De lo mejor. Están buscando al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Ya conoces mi frase ¿verdad? Sí, ya. Me gusta. Es que se me quedó desde que vi Iboniux. Se lo atacó. ¡Se lo atacó! 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 ¡Es que me dio tanta risa cuando lo vi! ¡Ay! ¡Muerta por el tornado! ¡Ahí! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Alguien se salvó! Yo sí sé liberarme de los tornados. Sí, tú sí sabes. Yo soy valiente y me meto. ¡Chingues! ¡Moder! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien muerto! Yo creo que te metes allá. Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí viene el tornado! ¡Viene el tornado! ¡Ahí! ¡Perdón! ¡El tornado! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien atrás de ti venía! Por ahí ya viste a uno. ¡Ella ya alcanza a ver a uno y lo va a matar! Va atrás de ella. Cuidado, cuidado porque alguien... ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí bien! ¡Vamos! ¡Ahí bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Qué rápido! Están pintando. Están avanzando bastante bien. Por ahí los ítems de Ivoneux podemos ver que usa sangre fría, tenacidad y, bueno, un poco de defensa para aguantar un poco los golpes de los contrincates a Ivoneux. ¡Casi lo puso! ¡Cuidado con esa mina! ¡Puta madre! Te quitaste tus zapatitos Buscamina, por eso... ¡Ah, sí, es cierto! Me los voy a volver a poner. Bueno, ella se va a volver a poner sus zapatitos Buscamina, pero yo creo que en el próximo video, porque este ya estamos en los 13 partidas y no queremos dejar a Rey Pablo y a Aladín. Por cierto, ¿dónde está la lámpara? ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche chiste, mamón! ¿Tengo que reírme de tus chistes? Solo si me da más. Bueno. ¡Cuidado con el sniper que está ya! ¡Cuidado con el sniper, Ivoneux! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Está atrás de ti! ¡Cuidado, Ivoneux! ¡Este no es un sniper! Pero caíste ahí en su trampa. ¡Ay, vamos perdiendo! ¡Con 40 segundos en el reloj, chavos! ¡Vamos a ver si podemos remontar! ¡Ray Pablo, ¿qué pasa? Por ahí estás fallando en el primer combate que hiciste contra Ivoneux. En el video pasado estuviste bastante bien, decente. Ahí con una, ¿cómo se llama? Racha de muerte es bastante buena. Por ahí alguien dejó una mina, Ivoneux la pudo esquivar. ¿Dónde está este chamaco? Por ahí, cuidado. Cuidado, está atrás de ti. Está atrás de ti. Vete de frente, vete de frente. Vete todo de frente. ¿Me está siguiendo? Sí. Sí, te está siguiendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Y lo matas. ¡Lo matas, lo matas! ¡No! ¡Ah, madre! ¡Los monos con la misma arma! Pienes alto ninja y nada ninja. ¿Qué pasa, gente? ¡Equipo, ¿dónde estás? Pero todos teníamos la misma arma. ¿Ah, sí? ¿Oye? ¿No es cierto? ¿Cómo no es uno? Solo un snack. ¡Ray Pablo, toda la cara! Bueno, chavos, nos vamos a la siguiente batalla. Esperamos que ahorita estemos los tres juntos. Aladín es nivel 41, muy bueno. El rey Pablo es 36. ¿Y vosotros qué nivel eres? Ay, eso me olvidó. 30 y algo. 30 y algo. Creo que 37. Y bueno, vamos a darle, chavos. ¡Ah, son de mi equipo contrario! ¡Oh, los dos están en el equipo contrario! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué va la onda! Bueno, ahorita quedamos con Goku, con Gohan y con Vegeta. ¿Ah? Es que ya te dije que cuando son japoneses y no puedo pronunciar el nombre, les digo otro nombre de japoneses que sí me sepan. Bueno, quedamos con Kakaroto, con Hiroshima y con Nagasaki. Es que no me sé los nombres, malditos japoneses, pónganse nombres, letras normales. Bueno, no, no, malditos japoneses porque sin ellos no estaríamos jugando Splatoon. Gracias, Japones. Gracias, Japón. La verdad que se ha convertido en un juego muy, muy querido, ¿eh? Por casi los que juegan todos Nintendo. Si no tienes Splatoon, la verdad, no sé que esperen, no sé que piensen de la vida. ¡Ay, maté a Goku! Mataste a Goku. ¡Ah, chingada, quién viene! No es cierto, no es cierto. Ahí, Kakaroto fue el que te ganó. Mira, Kakaroto. Claro, así se pronuncia Kakaroto. Bien, ahí por parte del equipo. El equipo, Hiroshima y Nagasaki. Va, 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 va. Es hora de que la avientes una nuclear. Mataste a Kakaroto. ¿Otra vez? Otra vez, como yo no sé. Ahí pones, pones una mina ahí. No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, bien, perfecto. Ahí veo un poco de lag, cuidado. Aviéntate hasta allá afuera. Afuera, afuera. Cuidado, cuidado, cuando se va subiendo ya. ¡Ah, no se va, eh! ¡Qué cracken, puto! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! ¡Qué puto fuiste! ¡Ah, Repablo! ¡Nos traicionaste, Repablo! ¡Qué puto! ¡Qué puto, dice, que puto! ¡Nos traicionaste a todo, Repablo! La verdad, no te lo tomes a mal. Estamos aquí jugando y nada más. Y tú sabes que luego da mucho coraje cuando te matan. Por ahí, bien, 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 por parte de él. Y muy mal. ¡Ah, por parte de Aladín! ¿Cómo se le ocurre ponerse a correr ahí igual que Waniukes? Atrás de ti, Van. Atrás de ti, Van. Y te va a caer por allá, te va a caer por allá. Regresate, regresate, regresate. ¿Dónde? ¿Vas a ver que está atrás de ti? Cuidado ahí, cuidado. Vete, 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 vete. ¡Ah! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira el sniper! ¡Tira el tornado! ¡Tira el tornado! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Por tu culpa! ¡Ah, bueno! Me dijiste que tirara el tornado. Sí, pero lo que tiraste mal. ¡Ah, Aladín! Se vengó Aladín. Una venganza por parte de Aladín. ¡Vamos, Iboniux! ¡Vamos! ¡Va medio parejo la partida de Chavosé! ¡Va media pareja! Por ahí pueden verlo en el radar donde están los... ¿Cómo se llama? Los calamares pequeños ahí arriba. El equipo azul dice peligro. Por lo cual nosotros vamos ganando más terreno. Ahí nada, nada, nada. Bien, Aladín. Ahí pinta, pinta, pinta. Bien pintado. Tornado. Cuidado con el sniper, cuidado con el sniper. Bien, 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 bien. ¡Ay, Aladín! Bien jugado ahí dejando una bomba para que nos matara la explosión. Y se acabó, chavos, se acabó. ¿Quién ganó? Nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la segunda batalla, chavos. Vamos a ver si en la tercera ya podemos estar juntos. Ganamos por mucha ventaja, la verdad. 53 a 34%. Yo digo que bastante bien. Y Boniux en el número uno, señores. Como siempre. El Rey Pablo con 900. Muy buena racha, la vez. No como antes, pero deciden todos. Pero bueno. ¿Quieres jugarlo? Bueno, la última la voy a jugar yo. La última la voy a jugar yo, chavos. Y Boniux va a comentar. No, yo lo voy a comentar. Sí, Boniux va a comentar. Hola, yo soy Boniux comentando. No, no sé comentar. No sabes comentar, vas a aprender ahorita. Aparte no oigo nada. No oye nada, Boniux. Bueno, vamos a ello, chavos. La tercera batalla, la última de este video. Vamos a ver. Alex 84 va a jugar. Espero que gane porque es mi cuenta. Así es, chavos. Ya estoy amenazado. ¿Y quién está en nuestro equipo? Está solo Rey Pablo en nuestro equipo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pintar por aquí. Yo me voy por acá arriba. Es una de las cosas que me gustaría cambiar de Splatoon. La he hecho como 10 veces. Que quiero comunicarme con mis amigos. No sean pendejos. Pinten allá. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, también cuando juego Call of Duty. Pues muteo el micrófono porque luego los gringos igual dicen mucha mamada. Y con los japoneses sería imposible entenderse. A menos que hablaras muy, muy bien japonés. ¡Hijo de tu! ¡Aladina madre! Va a pensar que soy yo. Sí, no, ya cuando vea el video ya va a ver. Sí, pero mientras tanto va a pensar que soy yo. Ah, sí, va a decir. Ah, es mujer, no sabe jugar. Sí. Genial. Vengan. ¿Para qué le dices que vayan? Sí. Sí, ni van. Ajá. Comenta, pues. Bueno, bueno, espérame. Voy a ir concentrando. Chava, chava. Bueno, aquí va. Va el tornado. Bien, todos para allá. Vamos a cubrir acá. Ahí nada más cubrimos hasta ahí para no encerrarnos. Para arriba. Ay, escúpido. Ey, te va a matar. Ay, Dios mío. Se están yendo, se están yendo. Alguien se fue. Alguien se fue. ¿De tu equipo? No sé, no sé si fue de mi equipo o fue del equipo contrario. Espero que no haya sido de mi equipo porque nos van. Se fue Rey Pablo. No, se fue Rey Pablo. Pero qué pasa. A lo mejor dijo. No, no voy a jugar con Imonix porque es muy, muy mala jugando. Mata ese. Ay, mátalo. Bien, muerto ahí. El baboso. Tira tu tornado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Te estás muriendo. ¿Te puedes morir solo? No sé si me puedo morir solo, la verdad. Te vas a hacer la pena. Creo que tengo un poco de laje. Creo que tengo un poco de laje. Cuidado. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, quítate de ahí. Allá está arriba el sniper. ¡Muerto, perro! Ah, me llora mi ojo, me llora mi ojo, chavos. Estoy llorando de mi ojo. Me duele, me duele, me arda mi ojo. Pero no lo mataste tú. No lo maté yo, ¿verdad? Demonios, demonios. Te va a dar. Bien, muerto ahí, muerto ahí, hijo de pex. Maldito japonés, takataka. Vamos a tirarlo acá. Cuidado, cuidado. ¡Ay, Aladín! Creo que era Aladín. No, Aladín. Era Kakaroto, era Kakaroto. ¡No, nos ganaron esta vez! ¡Ay, te dije que ganaras! Sí, ganaron esta vez. ¡No! ¡No, ganamos! Por poquito. Pero ganamos. El Rey Pablo y Alegre, creo que hasta se salió. Sí, quedó con 300 puntos nada más, así que se debió de haber salido. Sí. Bueno, chavos, eso fue todo por el video de hoy. Yo me despido, yo soy Alex84. Yo soy Iboniux. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que si tuvieran mal día, duerman, despierten y pónganle play. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!